Hola, bienvenidos al canal de Exclusi Muebles. En este vídeo os vamos a enseñar cómo transformamos este viejo espejo con un marco de madera en algo mucho más moderno. Nuestra clienta vio este espejo en una tienda y nos ha preguntado si podríamos replicar el acabado en su espejo. ¿Creéis que lo habíamos conseguido? Me quedaré hasta el final que os va a encantar. En un momento en el que están de moda los espejos de tiendas como Sklum o los Hanon espejos, que son resumidamente espejos decorativos con marcos de madera natural, de madera reciclada, nosotros nos embarcamos en crear exactamente lo opuesto. Vamos a hacer un espejo rococó con su hoja de oro, pero a la vez con un aire contemporáneo y muy ecléctico. Como podéis observar es un espejo enorme, es un espejo bastante antiguo, pesa muchísimo. Está hecho de madera maciza, creemos que de acacia, y luego está revestido con una chapa de madera de roble. La chapa en algunos lados está levantada, no está, no, es un espejo que no sería opción dejarlo en madera natural, porque la madera que está en la base no es una madera exactamente bonita, y la chapa pues hay en algunas partes que está deteriorada. De todas formas, como ya os comenté, la clienta pues quiere un determinado tipo de acabado, que es un acabado con pan de oro, pero con un efecto muy envejecido. Así que vamos a intentar recrearlo. Lo primero que vamos a hacer es proteger el espejo. No es opción desmontarlo porque tiene unos listones de madera clavados por detrás. Lo que sí vamos a remover es la parte superior, que es esta especie de adorno de copete que tiene, y con eso pues conseguiremos aligerarlo un poquito, que no sea tan pesado, porque es que pesa inmenso. Para proteger lo que es el espejo en sí, no sé si ya conocéis nuestro truco, que es utilizar pues papel y meterlo por debajo, entre el marco de madera y el espejo. Luego lo fijamos con cinta de carrocero y terminamos de estapar todo el espejo, en este caso con papel burbuja, y así pues estará protegido y podemos trabajar sobre él, sin preocuparnos de que se vaya a manchar y que luego nos cueste mucho quitar las manchas. Como en todo lo que hacemos, uno de los pasos más importantes es la limpieza. Hay que limpiar bien en profundidad la madera, porque si no la pintura no se va a adherir muy bien. En este caso como tienen los tallados, las columnas, es especialmente difícil y es especialmente importante garantizar que quede bien limpio, porque en esa zona pues se acumula muchísimo polvo y más siendo un espejo tan antiguo. Después de bien limpio y bien seco, es hora de aplicar la imprimación. Nuestro espejo tendrá el marco dorado, pero con una base negra. Como no tengo imprimación negra, lo que hago es añadir un poco de pintura para oscurecerla. Esto es un truco para ahorrar una mano de pintura. Así, con la primera mano conseguiré un acabado mucho más uniforme que si la imprimación fuera blanca. Como podéis observar, con este truquito la primera mano de pintura ya queda con un acabado muy uniforme. No obstante, daremos igualmente dos manos de pintura a todo el espejo, o mejor, a todo el marco. Se me olvidaba comentaros que en este caso estoy utilizando Shark Tank, pero también podría utilizar una pintura crúbica para un mismo efecto. Aquí podéis ver ya la pintura seca. Esta es la primera mano, o sea que tiene una cobertura muy buena. Podríamos dejarlo así, pero obviamente le vamos a dar una seda en la mano. Cuando estéis pintando con Shark Paint, principalmente ahora en verano, que la pintura tendría a quedarse bastante más espesa con el calor, pues podéis utilizar un pulverizador con agua y vais borrifando y veréis como es mucho más fácil de pintar. Con el marco ya pintado en su color base, en un color negro, es hora de prepararlo para aplicar la decoración, o sea, para aplicar lo que es el dorado. El dorado que queremos obtener es un dorado intenso, brillante, aunque luego tenga el efecto de ejercicio. Esto con pintura es difícil de conseguir, con lo cual vamos a utilizar hoja de pan de oro, que es lo que nos garantiza que va a tener ese brillo que queremos. Así que para aplicar el pan de oro voy primero a colocar mi Nixion sobre la base. Voy a trabajar por segmentos porque el espejo es muy grande y me resulta más fácil trabajar por partes. Si miráis en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a un otro vídeo que tenemos donde os explico paso a paso cómo se aplica el pan de oro por si no lo sabéis. Pasados los 20 minutos mínimo que nos indica el fabricante del Nixion para que tenga mordiente, vamos a prepararnos para. Gracias. 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 Y aquí os enseño como hago ya la última sección que me queda para tener por fin todo el marco en dorado. Aplicamos la hoja de oro y después con un cepillo de cerdas suaves vamos a cepillar muy bien para que se liberen todos los trocitos que quedan sueltos. A continuación utilizo la lija y mi cepillo de alambre y cepillo también toda la parte que está en dorado. Con eso elimino también algún trocito de hoja de oro que quede suelta y aparte consigo crear el efecto desgastado. Como que si con el paso del tiempo pues el dorado se hubiera ido pues rayando, desgastando, nada más lo que ocurriría naturalmente si de verdad el dorado fuera antiguo. Gracias. 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 Los que habéis llegado hasta aquí viendo el vídeo, os voy a desvelar el pequeño truquito que he descubierto para conseguir que el contraste entre el dorado y el negro sea más intenso. Lo que consiste pues en aplicar de la misma pintura que he utilizado para pintar la base, pues aplicarla por encima del pan de oro muy diluido en agua y inmediatamente después eliminarla con un trapo como un efecto de lavado de color, pero por encima del dorado. Gracias. Esto lo que hace es que el contraste sea más intenso porque como que sobresale el negro de abajo. Y el paso que nos falta para concluir esta transformación de un mueble viejo en un mueble moderno, mejor un espejo viejo en uno moderno, es proteger el pan de oro. En este caso voy a utilizar goma laca, voy a recurrir una vez más a lo que tradicionalmente se ha siempre utilizado para proteger este tipo de material. Voy a aplicar goma laca, en este caso no lo voy a aplicar a muñequilla porque no me es práctica, la voy a aplicar con una brocha. Aplicaré tres manos de goma laca a todo el marco del espejo y ya con esto pues estaría concluido lo que es el proceso de decoración. Quedaría desmontar o mejor retirar lo que es la protección que le hemos puesto al espejo, o sea los papeles, limpiarlos y ya estaría listo. Y aquí podéis ver. Y aquí podéis ver de cerca el efecto que hemos conseguido. Está muy bonito. Recordar que esto era lo que quería la clienta y esto pues es lo que hemos conseguido. Creo que está, que se acerca, se acerca bastante. Obviamente este marco tiene, tiene otras formas, el otro tiene unas formas más sencillas, pero desde luego el efecto es este. Si tenéis alguna duda o algún comentario que queráis hacer, nos lo dejáis en los comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado dejadnos vuestro like y muy importante, si aún no lo hiciste, suscribiros al canal, darle a la campanita y así no os perderéis ninguna de nuestras transformaciones. Gracias. 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 Gracias.